La confirmación telefónica es que se ha postergado para el día viernes. Todavía no tenemos la comunicación oficial en razón de algunas solicitudes de parte de los trabajadores. Las cuatro mesas de trabajo de la Central Obrera Boliviana y las subcomisiones iniciarán simultáneamente, pero tendrá que esperar hasta el próximo 13 de abril, ya que los mineros se encuentran en duelo por lo ocurrido en el campo minero de Guanuni. Todas se instalan en simultáneo y vamos a instalarlas aquí en el Ministerio de Educación. Así que ahí va a haber una buena posibilidad de ver cómo avanzan las mesas y sobre la base de eso, ya después seguramente iremos trabajando por subcomisiones, tanto el área de salud, educación, como el área de vivienda, que son las que han concentrado el tema social, generalmente en nuestra presidencia y en el caso de las otras áreas, económica, productiva, etc., seguramente irán trabajando dentro de la programación.